Cien ovejas Cien ovejas Cien ovejas A buscarla fue La encontró gimiendo Temblando de frío Ungió sus heridas La cargó en sus hombros Y al redín volvió En la misma historia Vuelve a repetirse Aún hay ovejas Que errantes van El alma rota Van por los collagos Temblando de frío Pagando en el mundo Sin Dios y sin luz Las noventa y nueve Dejo en el abrigo Y por las montañas A buscarla fue La encontró gimiendo Temblando de frío Cumplió sus heridas La cargó en sus hombros Y al redín volvió Pero todavía Existen pastores Que por las montañas A buscarlas van Y cuando las hallan Y cuando las hallan Las traen al camino Al camino bueno La verdad y la vida Que es Cristo el Señor Y cuando las hallan Las noventa y nueve Dejo en el abrigo Y por las montañas A buscarla fue La encontró gimiendo Temblando de frío Unió Cumplió sus heridas La cargó en sus hombros Y al redín volvió Las noventa y nueve Dejo en el abrigo Y por las montañas A buscarla fue Dejo en el abrigo La encontró gimiendo Temblando de frío Cumplió sus heridas La cargó en sus hombros Y al redín volvió Dejo en el abrigo 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 Gracias.